Buenas noches amigos, aquí estoy pasando de lo más bien, aquí en mi casa, encerradita, pero pensando en ustedes, espero que hayan pasado una feliz navidad, que la hayan pasado muy feliz, junto a ustedes queridos y con mucha salud, que es lo más importante. Les tengo una grata noticia, la próxima semana, va a ser a través de la página oficial mía, que es Sofis de Puerto Rico, página oficial, así que los espero para que se enteren cuál es la sorpresa, hay muchas sorpresitas que quiero ver, lo espero, no lo debí caer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!